Vimos que en cuanto a ferias que se van organizando aquí en Zaragoza, había un nicho, digamos, un vacío con el tema infantil. De ahí pues que surgiera un poco la idea en crear la feria, el salón Menuda Feria, y en un principio lo vimos como una oportunidad para realizarlo. Bueno, esta feria, ¿qué podemos hablar de ella? Pues es una feria diferente en la cual, aparte de expositores y gente con el tema infantil, donde hay una zona de expositora de venta, pues también recoge el tema de ocio. Vamos un poco a ver, pero más o menos de 10 a 15.000 personas, más o menos. Hay que decir que también la entrada son 3 euros para adultos, los niños son gratis y el horario es de 10 y media a 8 y media de la tarde.